Hola, aquí en Chismeando y Viajando queremos saludar a todos aquellos que pasáis por aquí visitándonos para actualizarse, para cotillear, para chismear un poquito o simplemente para pasar el tiempo y en todos los momentos que elijas. Chismeando y Viajando, pues siempre vamos agradeciendo y así también te vamos invitando. Si no estás suscrito, pues a que te suscribas es gratuito. Solo dar el clic y ya estás dentro y eres parte de nuestro canal. Comentas si te gusta compartir y lo sabes hacer, compartes el like si te lo pido siempre y en los comentarios me puedes reflexionar sobre lo que estamos hablando en el contenido del vídeo o simplemente en el comentario también me puedes decir de lo que estás en contra. Por supuestísimo, todo siempre de la mejor manera. Aunque yo en ocasiones sí es verdad que me paso porque hay situaciones que te rompen la impotencia y sales a realmente exhibir el cómo eres. Y es que realmente para mí. Lo injusto. En la humanidad no tiene sentido. Y realmente la injusticia es lo que hasta los niveles más altos llevan para seguir. Vamos cometiendo y haciendo su cometido. ¿Qué quiero decirles hoy? Tan injusto es que como yo en otros vídeos le dije a todos vosotros que en la gala de Tierra de Nadie o en la gala de Sandra Barneda, para ser exacto, que fue dada el domingo, ella puso en su sitio a Kiko Jiménez temprano. Pero era como que había llegado la señora, como que recién había contactado a alguien y la había mandado bien relajada a trabajar. Pero llega un momento en que la gente sigue faltando respeto ya al final de la gala. Y es que lo que quiero decir es que esta gente sigue, sigue haciendo el acoso, el bullying. Puedes mirarlo como quieras, pero para mí realmente es a la vida. Señores, señores, que el tema de Marta Peñate y Tony Espina es traer una vida al mundo, lo que les tiene como les tiene como pareja. Y están España quejándose de la natalidad, de los de la España vacía. Una vez más digo cómo permiten a este criminal verbal, Kiko Jiménez, que continúe haciéndole el bullying sobre lo que Sofía Suez con le hizo en la isla. Marta Peñate con el baby boom. Este señor sigue reproduciendo la misma historia a Tony Espina en el plató. O sea, Tony Espina se queja de que la situación está sucediendo. Dice de marcharse porque no está siendo respetado y la señora, como les dije en otro vídeo antes, perdón, solamente se le ocurre aceptar que Tony se vaya y seguir dejando al criminal, este asesino verbal, maltratador, intratable, sin nada de coherencia y educación de Kiko Jiménez. O sea, ¿en dónde estamos? ¿Qué es lo que están esta gente queriéndoles introducir a la audiencia? Chavacanería, callejero, gente corrupta, gente que se revela hasta con las autoridades, gente que tiene pasados policiales. ¿A dónde estamos de verdad? Os voy a poner el vídeo porque realmente no quiero hacer un vídeo tan largo, pero aquí se demuestra todo el complot. En el otro vídeo les he dejado demostrado cómo en la isla la señora Madroño se encarga de hacer el acoso, el bullying y encima burlarse de unos concursantes que ella mismo no los guía para que se puedan desenvolver en el juego. Seis minutos han pasado para que estos señores empiecen a medio coger el juego y aún así les aceptaron la pérdida. Señores, aquí está claro que estos señores están totalmente engañándole a todo el mundo y es Sofía Suescun la elegida. Y yo os dije en otros vídeos, si Sofía Suescun se salva es porque es parte de la cadena de la organización. Y así ha sido. Porque señores, todo el mundo ha votado a Lola. Yo de hecho no voté a Marta porque sabía que Marta ya estaba salvada. ¿Por qué? Porque Marta ha hecho un buen concurso. Y ante lo bueno y lo malo que todo el mundo como seres humanos creo que vamos a escoger lo bueno, pues elegiríamos a Marta. Sabía que estaba salvada. Pero ¿cómo esta porquería humana llamada Sofía Suescun se salva? Señores, no. No lo creemos. Ya les haré un vídeo de los porcentajes donde pasan horas y horas y siguen igual de bloqueo. Hasta en eso los están estafando. Seguimos. Que aquí vais a ver la falta de respeto una vez más y el acoso de Kiko hacia la vida que quieren procrear. Tony Espina con Marta Peñate. Mirad. Habla a tu Tony. Habla a tu Tony y voy a seguir con la compra. Marieta, ¿cómo lo has visto? Bueno, yo creo que eso es un bucle en el que... Os estáis dando cuenta. Voy a seguir con la compra. Nombra a Amazon. Nombra a empresas, a marcas para promocionar. Para darle, ¿cómo se dice? Publicidad. No le dicen nada. Seguimos. Dos. Tengo que decir que cuando ha hablado Jorge, creo que tiene bastante razón que es que Marta se lo ha llevado como a lo personal. Esta tía, esta tía es una baja al pilón. Y creo que es atrás de eso que anda con Kiko Jiménez. Porque esta tipeja que de concursante más vale una caca brillantada que ella. Que la metieron en el concurso cuando el concurso llevaba un mes y medio hecho en el superviviente normal de tres meses. Esta que es como Sofía Suescu que le encanta resbalarse y sobajearse con los tipos que le van porque ella viene de la isla de las tentaciones. Esta cosa tan fea, porque es fea la tipa, lo lamento, pero mis gustos son estos y esta tipa es fea. Nada que ver con Adara, que es una niña guapa. Y que en estos últimos tiempos brilla por ser legal. Pero esta cosa que se atreva a hablar de Marta, lávate con lejilla guapetona. Que se te ha visto a ti el plumero y mucho. Y además también el trasero. Esta cosa que no sé ni el nombre. Pero es que no la aguanto esta tipa. No sé ni qué hace ahí. Es vomitiva como todos ellos. Seguimos. Vamos a adelantar. Puede ser su última noche. En Blackburn, a ver qué... Cuando ha dicho lo de la barca, yo he dicho ojalá que venga pronto Sofía. Me ha dicho a él, pues ya no la tiene en casa. Porque se lo tiene en muchos tiempos. Esperad, por favor. Por favor, os pido un poco de silencio. A ver. Esto... El bullying es múltiple, señores. Porque Sofía en la isla. Este señor en todos los platos. Que además le dan muchos platos en todos los sitios. Y encima la cerda asquerosa, vomitiva de la madre. La Galdiano. De verdad. Es a todos los cerdos. De allí los han ido a traer para repartirlos en un programa. Seguimos. Yo creo que se está yendo un poco de madre entre vosotros. Yo creo que esto hay que recolocarlo. Se está yendo de madre, pero no eres capaz de decir que por lo menos delante de ti, el tema de la salud, de la vida y la procreación, que no se la sigan nombrando como una difamación o un juego o para atacar a alguien. Eso es lo primerito que tendrías que decir tú, presentadora de pacotilla. Que también se nota que estás tirando mucho al área carrasquista normal. Pero eso en tus temas personales y que te cuesten el dinero a ti, no a la audiencia. Seguimos. La televisión es un juego. Cada uno ahí lo están pasando mal. Es un juego. Siempre se basan en que es un juego. Pero jugando, jugando, te vamos dañando. Y ese es el tema desde la misma organización. O sea, ya basta con que es un juego. Porque la gente que ve esto no lo vemos como un juego. Todo lo que ahí se crea y se genera como mal ambiente totalmente repugnante y asqueroso entre personas. Pero sobre todo desde esta familia totalmente sucia. Desde esta familia de criminales verbales chavacanos que no encajan en ningún sitio. Y si no encajan será por algo. Seguimos. Tratando de sobrevivir en unas condiciones muy complicadas. Y por favor, vamos a no personalizar tanto Kiko como tú, Tony. Por favor, vamos a tratar de... O sea, tú le estás tapando la boca por ver cómo este señor personaliza con Olga Moreno. Y estás generalizando aquí diciendo que no vayan a personalizar en vez de coger directamente al macarra ese retenido por la justicia, por vandálico. A ese señor no le dices tú, es que tú, Kiko, estás personalizando y no solamente en esta ocasión, sino con varios. Y te voy a pedir por segunda ocasión que pares o aquí tenemos que hacer limpieza. ¿Por qué no lo haces así? ¿Por qué vas directamente con Tony Espina? ¿Eh, Barneda? Seguimos. Mantener la calma. Para mí, que me quiera vacilar o me quiera jugar, yo vengo aquí a defender a mi novia. No que se me va a perder por ese tema. Y yo también vengo a defender a mí, por favor. Yo también vengo a defender a mí. Es que una cosa es defender y otra cosa es manipular. Eh, tú, nariz fina. Que seguro que si en estos tiempos de una escuela Esteban vuelven a sacar vuestras memorias a relucir. Cerdos, que son unos cerdos esta gentusa, de verdad. O sea, a defender no es lo mismo que ir a calumniar y a girar la tortilla. Kiko Jiménez. Chavacano, cerdo asqueroso de verdad. Sandra, esto es área de entretenimiento. Yo no me estoy entreteniendo. Yo no me estoy entreteniendo. Sí. Toda mi razón. Al millón por ciento. Con Tony Espina. Yo también quiero ver este programa por entretenerme, por sonreír. No ver ese odio. No ver esa basura de personajes. Porque eso es lo que esta gente lleva a los concursos. Eso es lo que lleva a los concursos y eso es lo que transmiten en el aire. Y eso es lo que a la organización le encanta. Estar tratando tratos con basura. O sea, Tony Espina, perdón, no es aquí ni que lo conozca ni mucho menos, pero se lo ve un caballero al lado de esta cosa, poco hombre, maltratador, ¿eh? Mucho, machista además. Seguimos. Yo creo. Si te quieres abandonar, Tony, eres libre. Por favor, por favor. Lo estáis viendo. Tony decide abandonar. Yo creo que igual lo pudo haber hecho para ver si era evitado y tiraba un poco a ver si de verdad sacaban al agresor. Y resulta que le aceptan a él que se vaya. O sea, esto es demasiado. Esto es demasiado. Porque están haciendo todo lo posible para que Marta Peñate no se alce con el premio. Porque eso es lo que les está empujando en el culo a algunos y en el chocho a otras. ¿Eh? Que Marta Peñate se está a punto de coger el premio porque yo creo que ella va a ser la ganadora. Os lo juro. Os lo juro. Porque es la que se lo merece. Seguimos. Sé que Marta me va a entender cuando vuelva, pero yo no estoy a gusto. Así que muchas gracias. Perfecto, Tony. Tony, ole. Es normal. Señores. Tony se fue. Y lo más triste. Que le dejaron que se vaya. O sea, lo dejan que se vaya y prefieren tener a un delincuente ahí sentado. ¿Eh? Porque este señor, supuestamente, no solamente dicen que era delincuente. Supuestamente le han sacado que ha sido un ex drogadicto. Le han sacado que ha sido un ex pandillero. Y encima un ex convicto. Porque se ha ido este señor, ¿eh? También haciéndose chulo con la policía. Tanto que ha llegado su novia a escupirle a la policía en la cara y él diciéndole a la policía que si no sabía quiénes eran ellos. ¿Por qué? Porque no estaban invitados a una gala de estrellas y se querían colar. ¿Dónde? En Starlight, señores. Y en la entrada, al no dejarle pasar, ellos querían, con toda su prepotencia y chulería, es que nosotros somos famosos. Pues la policía los sacó y se los llevó al calabozo, a los famosos, ¿eh? Por chulos. Así es este tipo de gente. Si tiene problemas con las autoridades, tú vete a ver de dónde viene y cuáles son los orígenes de este tipo de gentuza. Que encima, referencias de compañías y empresariales como las de la televisión tendrían que tener mucha, pero que mucha precaución con lo que exhiben a una audiencia. Aquí la sociedad está podrida porque eso es lo que están dejando realmente estas televisiones últimamente. La sociedad es violenta, la sociedad es alterada, la sociedad tiene muchas cosas en mano porque este tipo de concursos lo transmiten. Lo que dice Tony Espina es una realidad como una catedral de verdad. Estos concursos son para divertirte, para pasártelo bien. Y ahí, que pase lo que pase en el concurso, allí en la isla, se puede tolerar. Aún así, no deja de ser asqueroso cuando veis que está siendo monitoreado desde Madrid, desde España, y a unos les ponen una cláusula que a otros, desde su punto de vista favoritos, no se las dejan, se las dejan perfectamente aceptadas. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, ¿qué ejemplo estamos dando a una sociedad, señores, de negocio? Si esto aquí, lo que se ve es totalmente la estafa, evidente. Y ya cuando se ponen a denigrar al educado, a las personas que son normales, y aceptar la renuncia, podemos decir, de un profesional, antes que dejarnos a un ser como este señor. O sea, es que es asqueroso. Sinceramente, yo hasta pena me da, ¿cómo se dice? Poner todo hasta vos aquí, porque siento en ocasiones que nombrar a esta gente es como darle un poco de publicidad, pero mi intención es abrir los ojos a la sociedad, de que vean cómo las cosas están, y que muchas de las veces las adolescentes, la gente que está en la pubertad, gente que ve en este tipo de concurso, es lo que se va empapando. Y de esa violencia va aprendiendo y la va poniendo en práctica a la calle, y se va extendiendo a delincuencia. Porque, señores, esa actitud mafiosa es delincuencial de este señor. La publicidad se encargó de coger y vejar a Tony, metiéndose una vez más con la paternidad, la maternidad, y la dificultad de poder traer un hijo al mundo, una vida. Seguimos. Bueno, nos vamos, estamos viendo como bien el candidato. Se fue. Finalmente, Tony se fue. Y yo creo... Es terrible. No seamos niños, que tú también interrumpes con razón. Que me parece muy injusto el trato que está recibiendo Sofía, porque si ella... Le dan voz a este desgraciado. O sea, es terrible. Os lo juro que me da asco. Sinceramente, señores. Vamos a dejar por aquí el vídeo. De verdad. Una vez más, pido disculpa la expresión. Pero... Quien vio esta gala, creo que se habrá dado cuenta que la vio y la vivió con esta tensión que yo tengo. Porque, de verdad, tanta injusticia, tanta... Tanto... Tanto... Tanto bulo, tanto... ¿Cómo se dice? Estafa. Tan evidente. ¿Eh? Es que ya no hay por dónde coger este tipo de concursos, de verdad. Y ya los que defienden esto y a ese tipo de gente, ya es para vomitar. De verdad, mi gente, lo lamento la forma candente en que les estoy transmitiendo estas noticias. Pero, de verdad, vosotros creéis realmente que es justo que a un señor que tiene mucha educación y mucha elegancia y además sabe expresar, sabe hablar, sabe estar en un sitio, le permitan el que se vaya de un plató por no tolerar a un macarra delincuente asqueroso como es Kiko. Déjamelo aquí, en tus comentarios. Lo siento mucho a los fans de esta persona porque seguro tiene su fan, pero es que no puedo evitarlo. Yo creo que, aunque sean fan, si son personas, porque primero es ser persona, antes es fan y tener sentimiento, por supuesto, van a tenerlo. De todas las formas, gracias por estar ahí. A todos los nuevos, vuelvo a decir, bienvenidos a mi canal, gracias por la confianza, te invito a que te sigas suscribiendo y que hagamos de esta familia de chismeando y viajando un poquito que vaya agrandando para así pues seguir reflexionando y seguir haciendo masa hacia la justicia, lo real, lo digno y lo personal de cada ser en esta vida. Realmente, aquí ya hemos visto que nada de lo que le he nombrado se ha podido ver identificado. En fin, allá donde nos escuchan, América del Norte, América del Sur, Centroamérica, las islas, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Córdoba, Valencia, España en general, todos ahí, mis grandes, abrazo y que tengáis un feliz comenzar de Marte. Pues nada, nos vemos en un próximo vídeo. Tengo que irme a unas citas médicas, pero aquí voy a estar y aquí les seguiré dando la actualización conveniente. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.